El soldado compartiendo con todas y con todos los enfermos de danza El soldado compartiendo con todas y con todos los enfermos de danza El soldado compartiendo con todas y con todos los enfermos de danza El soldado compartiendo con todas y con todos los enfermos de danza El soldado compartiendo con todas y con todos los enfermos de danza No, 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 no podrán destruir lo que Dios ha formado en ti No, 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 no podrá formar sartimaña que usa el enemigo He caminado en valles de sombras de muerte He caminado entre escorpiones y serpientes Fui lanzado al gozo de los leones Aves de rapiña comió mi carne y mis tendones He caminado en un valle de huesos secos Donde mi virtud se transformó en mi defecto Mi corazón destrozado por complejo Restaurado en el taller del maestro Fusa, 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 fusa Pañuelos en el aire los que por Cristo avanzan Fusa, 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 fusa Pañuelos en el aire los que por Cristo avanzan Fusa, 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 fusa Pañuelos en el aire los que por Cristo avanzan Fusa, 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 fusa Pañuelos en el aire los que por Cristo avanzan No, 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 no